Estamos hablando que la versión de 11 pulgadas de 128 gigabytes de capacidad y la versión solo wifi va a estar en el orden de los 800 dólares y no voy a sacar la calculadora y no voy a hacer ningún cálculo a pesos colombianos porque el dólar que tenemos hoy es un dólar irreal por todo lo que está ocurriendo, toda la coyuntura de los países petroleros de la OPEP y toda la coyuntura en Arabia Saudita versus Rusia, en fin. Este precio de hoy en día es irreal, digamos que de cierta manera y hay que esperar, hay que esperar un par de meses a ver este dólar en donde se va a posicionar. Ahora, aspiramos volver a los márgenes caros normales de $3,500, pero bueno, la misma versión de 128 gigabytes de 11 pulgadas, pero con la posibilidad de tener una SIM card ya se sube a $950 dólares. Si hacemos el cambio de versión, ponemos el de 13 pulgadas, ya se sube a $1,150, el de 128 gigabytes, estamos hablando de que ese es el precio de un MacBook Air, estamos hablando de unos $1,000 dólares sobre el iPad. El Magic Keyboard está en $350 dólares, $1,350, más el Apple Pencil está en $130 dólares, ya estamos hablando de $1,500, $1,550 dólares más impuestos dependiendo del estado en los Estados Unidos o depende de la provincia en Canadá o depende de México, depende de todos los lugares donde usted lo pueda adquirir. En cuanto termina, se puede tener un incremento del 8, 9, 10, 11, 12, 15 o hasta 16%. Si usted suma, por ejemplo, en Canadá los dos impuestos, el federal y el provincial en Quebec o sobre el de Ontario, que es el federal, o en los Estados Unidos, que por lo general entre estados está en el orden de los 8, 8,5, 9.5% de impuestos. Estamos hablando que son alrededor de unos $1,500 dólares para tener un iPad Pro con todos los juguetes, como lo vieron acá, y utilizar toda su capacidad. Ahora bien, cuando usted se va y analiza el precio del MacBook Air, usted ya encuentra que hay una similitud. ¿Cómo tomar la decisión? Es una decisión muy valiente de tomar, en escoger el iPad o escoger una MacBook Air.